Estudiante, Ranta, ¿es posible ver o comunicarse con aquellos que han muerto?, Ranta, ¿deseas ver a tu madre?, Estudiante, sí, lo deseo mucho, Ranta, que así sea, veamos si ella acepta esto, y si es así, concertaremos un tiempo para que la veas, pero esto sucederá cuando menos lo esperes, así sabrás que no fue simplemente la imaginación, ahora, para que tú lo sepas, la razón por la que verás a tu madre en forma de luz, no es porque ella sea más que tú, la luz es la velocidad radiante en la cual vibra su esencia, es la velocidad lo que produce esa luz, sin embargo, tú posees lo mismo, cuando ves la luz de la entidad, es simplemente porque está en una vibración más alta, actúa en un plano más bajo, importante entender ese término de las vibraciones, ¿qué es que vibra a una frecuencia más alta?, es como las aspas de un ventilador, si un ventilador, sus aspas vibran lento, nosotros podemos percibirlas, cuando están quietas las percibimos, pero si aumentamos la velocidad, es más, aquí el dedo, se tira a tornar, por decirlo así, transparente, eso es la velocidad a la que vibra la frecuencia vibratoria de nuestra esencia, por eso nosotros somos densos, porque vibramos lento, podemos percibirlo, bueno, seguimos, hay un grupo de entidades del quinto plano que están presentes en esta audiencia, porque aquí hay personas a quienes aman, ellos son los resplandores luminosos que puedes ver de reojo, y algunos hemos tenido esa experiencia, porque si los miras directamente con la parte de tus ojos que tienen más cantidad de conos, no los verás, sin embargo, están ahí, ¿has aprendido?, estudiante, sí, muchísimo, gracias, Ranta, bien, algo que es bueno saber, nunca creas en nada, nunca, eso es convencerte a ti mismo de algo que aún tienes que conocer y entender a través de tu experiencia, y la creencia es muy peligrosa, porque al creer estás poniendo tu vida, tus actudes y tu confianza en algo que no se ha fundado a sí mismo como una verdad dentro de tu ser, lo cual te vuelve muy vulnerable, y en ese estado de vulnerabilidad puedes ser manipulado, condenado, dañado, y puedes perder tu vida, todo por una creencia, ¿se les hace conocido este pedacito? así vive la gran mayoría, adoptando y aceptando creencias políticas, religiosas, sociales, partidos, un sinfín de creencias, por los cuales hasta dan su vida por eso, sin entender que ellos son más grandes que cualquier creencia, conoce todo lo que desees conocer, y puedes hacer eso simplemente con pedir el entendimiento y escuchar los sentimientos dentro de tu ser, confía siempre en la sabiduría de tus sentimientos, nunca vayas en contra de ellos tratando de imponer una creencia con la que no te sientas bien adentro, y otra cosa, aprende a sentir compasión por los asesinos y homicidas, porque ellos tienen mucho que resolver emocionalmente cuando su conquista haya acabado, y eso a menudo requiere milenios, la víctima obtiene un cuerpo en el instante, pero el asesino nunca olvida, importante, importante como Ranta aquí nos da una percepción completamente distinta del entendimiento de la conciencia social hacia lo que nosotros llamamos asesino, hacia lo que nosotros llamamos víctima y victimario, que es un entendimiento más elevado y más ilimitado, es todo lo contrario a lo que nosotros pensamos o percibimos, Estudiante, cuando se deja esta vida terrena, ¿a dónde va uno para poder evaluar su vida y decidir lo que hará en la próxima? Ranta, al plano o cielo que refleje las actitudes colectivas que uno esté en proceso de entender, por ejemplo, tu entidad, has dominado el entendimiento de lo que se llama sobrevivir en la limitación, has pasado por el dolor, el poder, el amor no expresado y ahora estás expresándote en el quinto plano de este nivel de conciencia, que es el amor realizado, el amor hablado, el amor expresado en todas sus formas, si tú abandonaras ahora este plano, irías al quinto cielo llamado el paraíso, pues ese sería el mayor entendimiento del cual eres consciente, en otras palabras, maestro, lo que tú has llegado a saber y entender abarca muchísimo, porque estás empezando a entender y darte cuenta de tu propia valía y valor, lo precioso que eres, la soberanía de tu verdad y el poder de tus propios procesos de pensamiento, estás empezando a ver la belleza que hay en ti mismo reflejada en la vida que te rodea y estás creciendo en tu compasión por otros y en tu respeto por la preciosidad de la vida, estás expresando todas las verdades porque gracias a la experiencia y a tus procesos de pensamiento contemplativo has llegado a abrazarlas como ideales del ser, como verdades que realizar dentro del reino del yo, y que hablan de cuán lejos has llegado en tu comprensión de la conciencia, sin embargo, hay entendimientos más elevados, estados más ilimitados del ser que aún están por verse, experimentarse y entenderse, pero tú no puedes comenzar a considerar estos entendimientos o abrazarlos como ideales hasta que llegues primero a conocer y entender lo que estás expresando en este momento, porque la sabiduría se edifica sobre sí misma para ir abarcando una comprensión cada vez mayor, por ejemplo, tú no puedes realmente ver o ser consciente de la belleza en toda la vida o expresar la profundidad del amor o la compasión por los demás hasta que no hayas visto primero tu propia y sublime belleza y expresado el amor y compasión por ti mismo, una vez que el amor del yo se ha vuelto real en un entendimiento, entonces tienes una base desde la cual ampliar tu entendimiento para abrazar la vida fuera de ti y una vez que este entendimiento se haya conocido y realizado, empezarás a darte cuenta de que eres la vida que percibes, que está fuera de ti, ¿ves? de modo de que si dejaras este plano irías a un plano de entendimiento de conciencia que se correspondería con tus propios procesos de pensamiento y tus actitudes de expresión emocional tú no podrías ir a un plano de entendimiento más ilimitado porque aún tienes que percibir que tal entendimiento existe, porque no se ha convertido todavía en realidad dentro de tu ser por eso esta invitación que les estoy haciendo a la hora de escuchar o de ver este video estudiante, entonces nuestra vida siempre será exactamente lo que pensemos ya sea en este plano o en el plano al que vayamos cuando dejemos este rato eso es correcto por eso te estoy enseñando cómo llegar a ser más ilimitado en tus procesos de pensamiento pues cuanto más ilimitado sea tu pensamiento, más ilimitada será tu vida, donde quiera que estés cuando más grande sea el cielo que crees aquí, dentro de tu propio reino de pensamiento y emoción más grande será el cielo que experimentes cuando dejes este plano o si lo prefieres, cuando vuelvas aquí aquellos cuyos pensamientos están sumidos en la culpabilidad, juicio de sí mismos y de los demás amargura, odio hacia sus hermanos dejarán este plano solo para continuar experimentando esas actitudes hasta que aprendan de ellas hasta que se llenen las tripas de ellas y se den cuenta de que hay maneras más grandiosas de ser y mayores cielos que experimentar estudiante tú dices que hay siete planos ¿podrías describirnos cómo son los otros planos, especialmente el séptimo? RANTA este plano sobre el que estás es el primero el plano de la percepción tridimensional este es el plano en donde las entidades adquieren el entendimiento de Dios en forma llamada materia y requiere una gran maestría en vivir aquí pues debes entrar en este plano a través del nacimiento y sobrevivir todas las limitaciones e instintos de la carne sobre este plano existen todos los niveles de entendimiento de la conciencia porque en este plano de lo que se llama Dios expresivo o plano de la demostración es el plano donde tú puedes demostrar y ser testigo de la conciencia en su forma material para así poder ampliar tu entendimiento emocional y deseo que sepas que este lugar suyo llamado tierra es solo uno de los innumerables lugares en donde una entidad puede experimentar y expresarse a través de un cuerpo sobre el plano de la demostración importante ampliar el entendimiento de que no somos los únicos de manera física hay otros lugares, otros planetas donde existe vida como la de nosotros expresada de diferentes maneras simplemente son maneras en las que el pensamiento se expresa porque todas las posibilidades existen en una continua expansión de la creación y eso le da calidad a cualquier pensamiento y a cualquier entendimiento incluso a aquellos que viven en la alimentación seguimos el segundo plano es de aquellos que para su entendimiento están experimentando dolor, remordimiento y culpabilidad el tercero es el plano del poder este plano es donde uno busca rolar y esclavizar a los demás no a través de la copulación ni de medios físicos porque no los poseen sino a través de lo que se llama pensamientos de la mente tratando de imponer a los demás su propio punto de vista por eso siempre he recalcado de que yo no busco que nadie me crea ni busco debatir nada con nadie ni que nadie mejor dicho no entrar a convencer a nadie porque la única persona que necesitaba convencer era a mí mismo y ya lo hice simplemente busco compartir mi entendimiento a través de este entendimiento que tú lo hicieras, lo cuestiones lo pruebes a sí mismo y te des cuenta que es cierto si así lo eliges y si no está bien por ti porque en este plano de la demostración cualquiera sea tu elección está bien eso contribuye a la expansión de este universo que siempre está en crecimiento y todo es válido seguimos el cuarto es el plano del amor todos en este plano aman profundamente pero desafortunadamente no saben expresar esa profundidad así ellos viven en un nivel de existencia de la luz en el cual están sintiendo un gran amor pero sin tener la capacidad para expresar ese amor y el quinto plano se llama el paraíso es el primer plano que posee el éxtasis de lo que se llama la luz dorada imagina una luz como la de vuestro sol pero dorada imaginen cierren los ojos y contemplen en el quinto plano este color envuelve todas las cosas sin embargo todo retiene la viveza de sus colores únicos ahí no existe la noche solo la luz dorada y se oye una música maravillosa porque la luz que envuelve todas las cosas vibra al tono de las matices en un movimiento armónico y maravilloso este movimiento armónico es el aliento de vida en este lugar no el aire así en el plano del paraíso uno respira sonido y música y vive en la luz ¿sabes algo? en tu plano el primero algunos han entendido y dominado la copulación el dolor y el poder y han llevado el amor hasta una realidad expresada y ellos han conseguido con bastante facilidad aquí el dominio del sexto y séptimo nivel no se adquiere fácilmente en este plano de la demostración porque dichos entendimientos están por encima de la demostración pero aquellos que viven en el primer plano y que aman que expresan su amor exteriormente con palabras obras y actos y desean vivir su vida con amor cuando dejan este plano van al quinto y en el quinto plano del paraíso hay entidades que tienen billones de años que dejan este plano y se van a ese nivel y han encontrado el paraíso un lugar tan maravilloso que no se dan cuenta que aún hay mucho más por ver en el quinto plano tienes el poder de expresar y manifestar tu amor y cualquier cosa que desees se realizará al momento por ejemplo si eres un pescador un amante de los peces deseas encontrar peces irías a un lago que se hallará frente a ti el lago estará rodeado de altos cipreses y álamos y cualquier otra cosa que él ame si en la profundidad de su esmeralda y cuando se siente él lance sus redes y si desea que corra una brisa refrescante ésta vendrá soplando suavemente sobre el lago y cuando la entidad eche un débil y humilde gusano en el centro del maravilloso lago e imagine lo que desea pescar he aquí que lo pescará entonces toma el pez que es como los peces de este plano y se lo lleva a la casa de sus sueños y lo consume porque eso lo hace feliz porque él ama lo que ha hecho importante discernir esto que acabé de leer las entidades que están ahí no pueden imaginar que haya un lugar más grandioso que ese por eso se lo llama paraíso y es un plano muy difícil de alcanzar para quienes no hayan realizado ni expresado el amor una vez que se haya expresado el amor en el quinto plano durante un tiempo llegará un momento en el que uno se cuestionará la esencia de esa luz que envuelve todas las cosas y por qué se ha merecido estar ahí muchos no se cuestionan por qué se merecen estar en el paraíso simplemente lo aceptan pero a la larga se preguntarán ¿de dónde viene la luz y de dónde viene la música? entonces empezarán a ver una espléndida energía de fuerza vital que tiene una igualdad con la luz con las flores con los peces y con el lago y con todo aquello que está a su alrededor y empezarán a contemplar la igualdad de todas las cosas una vez hecho esto empezarán a ver que nada está separado y que todas las cosas existen en un flujo de unidad cuando empiecen a ver esto cuando tomen todo el amor que han entendido y realizado a través de expresarlo y comiencen a contemplar la unidad todas las cosas de todas las entidades entonces avanza el sexto plano de entendimiento el sexto plano de cielo está por encima de las palabras pues éstas no pueden describir como tú que aún te consideras separado de una planta y del viento y de quien se sienta a tu lado puede ser completamente uno con cualquier cosa y al mismo tiempo independiente de aquello con lo cual eres uno pero el sexto plano es la puerta hacia el séptimo plano porque cualquier cosa que uno perciba y conozca como verdad y como una realidad siempre llegará a serlo completamente así que cuando uno solo ve a Dios como una unidad y vive en esa esfera de unidad llegará a convertirse en esa unidad en aquello que ve y con lo cual vive y la superlatividad y la supremacía de éste llegará a ser o convertirse cuando lo desee y esté listo en el séptimo cielo la puerta a este cielo es el sexto plano de entendimiento que es ver lo que tú que es ver en lo que tú te vas a convertir puro Dios pura razón puro pensamiento pura vida pura luz la sustancia y la base de la totalidad de todo lo que es ahora el séptimo nivel imagino una brillantez mayor que la brillantez misma y el núcleo creciente de esa brillantez es de un tono tal que su color no tiene ya brillo sino que está en un estado puro de emitir brillo en el que el corazón de ese brillo hay unos destellos de una gran magnificencia y el mar en el que se encuentra ese núcleo se mueve y se extiende y se enrolla de arriba hacia abajo y a medida que el núcleo se enrolla su centro emite una revisión de luz espectacular y a medida que la revisión de luz desaparece de los perímetros de la brillantez su núcleo continúa evolucionando y siendo aquello que brota del centro eres tú aquello llamado tú que sale del corazón para añadirse a la espectacularidad del brillo es alguien que ha contemplado el pensamiento del núcleo y se ha convertido en él en una forma única y perpetua tú que has contemplado el núcleo y te has convertido en él te has convertido ahora en la plataforma desde la cual toda la vida florece pues lo que emana de la emisión del núcleo hasta convertirse en la brillantez es el pensamiento y desde este pensamiento en el que te has convertido en una forma única y siempre continua alimentarás nutrirás y extenderás la conciencia de toda la vida muy pobres son mis palabras pues la visión debe ir más allá de los límites del espacio el tiempo y la medida más allá de la limitación del habla hasta un entendimiento emocional pero yo te aseguro maestro que a medida que vayas evolucionando y ampliando tu entendimiento momento a momento paso a paso cada vez que te des cuenta de algo tu panorama se volverá más extenso hasta que tu emoción abarque todo lo que existe entonces tú serás la felicidad misma ese es el séptimo plano ese es Dios y es ahí donde están todas las cosas y algún día todo y todos existirán importante estudiante me gustaría saber por qué la gente vuelve a este plano rata hay tantas razones maestro como entidades sobre este plano pero la mayoría de las entidades siguen volviendo a este plano porque han vivido muchas vidas aquí y esto le es familiar esto es el hogar para alguno de ellos estas son sus raíces y cuando se van de aquí dejan atrás muchas entidades con las cuales tienen grandes lazos emocionales que tal vez surgieron de la culpabilidad o del odio así como también del amor por eso cuando dejan este plano su dependencia de este lugar y de las otras entidades crea una atadura emocional que los arrastra otra vez aquí vida tras vida tras vida también existen aquellos aventureros que van a muchos de otros lugares para experimentar y luego vienen aquí a traer de vuelta ese entendimiento y sus experiencias a este plano y hay otros que terminan su experiencia en este plano y nunca más vuelven aquí prosiguen con otros lugares estudiante tú has dicho que cuando una persona muere va a uno de los diferentes lugares o cielos como tú lo llamas de acuerdo con sus actitudes y de allí decide si quiere volver nuevamente aquí rampa eso es correcto en verdad estudiante ¿cómo se toma esa decisión? ¿quién decide? ¿decide cada individuo por sí mismo? Rampa no hay nadie que se siente en lo alto maestro y gobierne o dirija a ninguna otra entidad a elegir un plano o lugar de expresión en particular sin tener en cuenta cómo ésta se expresó en una vida completamente anterior para contestar a tu pregunta déjame hablarte de una entidad que vivió sobre este plano hace muchos años según vuestro cómputo del tiempo cuando la entidad dejó este plano había experimentado y entendido el poder y el dolor había expresado la dulzura y la ternura del amor esto significa que su entendimiento correspondía al quinto plano del cielo por lo tanto cuando dejó este plano es allí a donde fue a pasar lo que se llama unas vacaciones que le darían lo que él deseara ahora el quinto plano es un plano donde las entidades manifiestan cualquier cosa de inmediato a través de sus pensamientos con sus voces cualquier cosa que imaginen y cualquier cosa que deseen en un solo momento aparece ellos experimentan el color la forma y la ilusión y todas las cosas de la vida y continúan experimentando todos sus sueños durante tanto tiempo como deseen hasta que llega la hora en que se plantean si realmente hay algo más y realmente hay algo más pues existen todavía dos cielos por encima de ellos que no pueden ver porque no han alcanzado esos entendimientos en sus procesos de pensamiento ni los han expresado en sus vidas para experimentar estos planos ellos tienen que ver a Dios en todas las cosas y ser como Dios es aunque hayan expresado el amor humildemente aún tienen que entender su unidad con Dios y la totalidad de la vida y la totalidad